La alcaldesa de Morelia, Rocío Pineda Gochi, entregó simbólicamente a diferentes dependencias 431 equipos de primeros auxilios, combate a incendios y sillas de ruedas. Muchas felicidades, se recibe en manos del síndico municipal. El equipo fue donado por autoridades de la Ciudad Norteamericana de Yakima. Una de las instituciones beneficiadas fue la Cruz Roja. Este recibimiento, este regalo que obtuvimos de la Ciudad de Yakima, pues va a ser de gran utilidad para mucha gente. Es muy amable, te agradecemos en nombre de la Cruz Roja. El cuerpo de bomberos del municipio también recibió equipo de combate a incendios, el cual, a pesar de ser usado, es de gran utilidad. Senador Ramón Ramírez, director de Protección Civil Municipal. Las sillas de ruedas, así como algunas andaderas, se entregarán en días posteriores, tras realizarse exámenes socioeconómicos a los solicitantes de estos aparatos. Con información de Ramsey Segundo, informa, Quasar TV.